Mi nombre es Ruth Rodríguez Quesada, tengo aproximadamente unos 45 años, podríamos decir, de estar ligada, apoyando en diferentes momentos y circunstancias el desarrollo social de las comunidades y de las personas. Soy una mujer que ha luchado por el desarrollo de diferentes grupos sociales. Me encanta el trabajo social, me encanta proyectarme a la comunidad, apoyar a aquellas personas que de una u otra manera uno puede impulsar un poquito el desarrollo de los grupos, de las personas. Soy educadora, trabajé 30 años en lo que es el campo de la educación especial y Dios me bendijo también porque además de la educación especial he trabajado en todas las áreas de educación, he tenido esa experiencia maravillosa de trabajar desde el área preescolar hasta la educación universitaria, educación nortuna, liceos, colegios y además pues en lo que es la parte de proyección social con organizaciones de la comunidad con asociaciones de desarrollo, con asociaciones de bienestar específico. Dirigente siempre dispuesta a colaborar. Asociaciones de desarrollo, la Asociación de Sagrada Familia, el Consejo de Distrito de San Isidro y después organizaciones ya muy específicas, la Asociación de Niñez y Adolescencia que tenemos años ya cerca de más de 10, 15 años de estar apoyando eso y la Asociación Hogar Betania que es realmente una asociación de bienestar social. Además del apoyo a la iglesia que también considero que es una parte importante, el poder llevar el mensaje cristiano. Considera que se lucha por tener derechos. Esto es una lucha permanente de la mujer, no por sobresalir, no por ser mayor digamos que el hombre sino por realmente tener los derechos como ser humano, como persona. No se trata, yo no creo que sea como decimos una lucha de sexos, hombres contra mujeres o mujeres contra hombres. No es eso, sino es trabajar de la mano, es la igualdad, es el respeto a cada uno con sus cualidades, con sus potencialidades. Su mensaje. Que sigamos luchando, que unamos esfuerzos, como les decía que no es una lucha de poder, porque eso es lo que se ha desatado y a veces por estar luchando una lucha de poder, quién es el que más fuerte, quién es el más poderoso, quién lo hace mejor, ¿no? Sino unir esfuerzos. Dios nos ha hecho iguales, iguales para Él, iguales en dignidad, iguales en derechos. Y es eso, unirnos, darnos la mano y que juntos podemos salir adelante, mejorar nuestras comunidades, mejorar nuestra familia, mejorar nuestro país. Luz Rodríguez, una educadora con vocación social.